Amigos de Lens y Noló, ¿cómo están? Nos encontramos este lunes 5 de agosto en Pueblo Nuevo, Costa Rica, al sur del municipio de Culiacán, donde la tarde de este día se ha reportado un aparente enfrentamiento entre elementos del ejército mexicano y civiles armados. Llegamos a Pueblo Nuevo, nos encontramos por una brecha que está a un costado del Panteón y aproximadamente un kilómetro y medio hacia el norte nos encontramos esta motocicleta. Es una motocicleta marca Itálica de color verde, fosforescente, una Itálica 200, que se encuentra adentro de este canal lateral por el costado de una brecha, de un camino. Al otro costado se encuentra también una cachulla que está tirada a un costado de este camino y seguimos más adelante, donde al parecer se registró este nuevo enfrentamiento entre elementos del ejército mexicano y personas armadas, al parecer, en esta región. Bien amigos de Link Sinaloa, después de recorrer una parte hacia el norte de Pueblo Nuevo, aquí en Costa Rica, finalmente llegamos a un paraje donde al fondo acá se encontró una camioneta, una camioneta de color negra parece, no hay ninguna autoridad, no hay militares, no hay civiles, no hay nadie. Vamos a aproximarnos allá a ver qué, de qué se trata esto. Bien, aquí vamos llegando, es una camioneta de color azul, oscuro, es una Volkswagen Amarok, ahí está. Hay cubijas, hay muchísimas, pues, llamarras, mochilas, machetes, hay equipo táctico, ropas oscuras, ahí está, poncha llantas. Aquí arriba también como que buscaron, hay equipo táctico. Este es el interior de la camioneta. La parte de atrás, esta es la parte de adelante, como que la revisaron, la inspeccionaron, le quitaron varias cosas, revisándola. Este es el interior, pues, está todo revuelto, ya no hay ninguna autoridad en este sitio, no se sabe hasta este momento si hay personas o hubo personas detenidas. No hay indicios de que la unidad tenga algún impacto, sin embargo, pues, aquí quedó abandonada. Al parecer, los elementos del ejército mexicano fueron los que revisaron todo este lugar, revisaron todo el interior de la camioneta. Y como ya les hemos dicho, tiene, pues, algunas, alguna cubeta con poncha llantas. Tiene también aditamentos, este, de metálicos, puntas, chalecos tácticos. Hay también pecheras, portacargadores, algunos, algunas municiones en uno de los compartimentos de la caja. Artículos metálicos para cortar alambre, machetes, ropa, también cobijas, entre otros objetos en el interior de esta, de esta unidad. El hallazgo de esta unidad se da después de múltiples reportes que se dieron este lunes por la tarde, de supuestos enfrentamientos en diversas comunidades como Jacola, la península Villamoros, en el sector sur del municipio de Culiacán. Pero finalmente fue aquí en Pueblo Nuevo, en Culiacán, al sur de Culiacán, donde finalmente se localizó esta unidad, esta unidad Amarok, color azul-gris-obscuro, en la que, pues, encontraron todos estos artefactos, al interior de un paraje solitario, en medio de unas parcelas, aquí al sur de Culiacán. Gracias. 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 pues es la cobertura amigos del link muchas gracias agradecerles como siempre su preferencia en nuestro canal de youtube en nuestras redes sociales desde Costa Rica desde el pueblo nuevo Costa Rica reportando para todos ustedes gracias y excelente lunes gracias